Viva papi, banda nacional e internacional, rollo único. Había una vez un niño, en común con otros niños, algunas veces estaba contento. Qué malo, bueno, pero la mayoría de las veces estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque en común con otros niños, también tenía un padre. Y cada mañana, su papi se iba a trabajar. ¿Y qué hace tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué? ¡Ah, caramba! Ahí está el problema. ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi fuera algo importante, grande, notable, por ejemplo. ¡A ese! ¡Al del machete plateado! ¡Capaño! ¿Cómo le puso el niño? Igual que usted, el pibio. Está bien eso, carajo. El pibio, André. ¡Viva el niño! ¡Que lo puso! ¡Que lo puso! ¡Si! 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 Guadaluus Show ¡Balbaros! Ito éste es un balfardo, con el hacha Vamos a darnos un toque de cubonilla Cubonilla tu es tiempo. Nada Rey del mundo Tú no te enredrás un cigarrito anhelo ¡No te metas! ¡Para de ruia! ¿Eh? ¡Maria Sibia, cara! ¡Maria Sibia! ¡Dogades, María Sibia! ¡Pizú! ¡Pizú! ¡Muevo y malo! ¡Eso, compadre! ¡He traicionado muy duro para bajar esa dinámica! ¡Tenemos que hacerlo, Smiley! ¡Iba a clavarle una estaca a la pechuga! ¡Seguro, papá! ¡Ey! 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 ¡Caballero, esta película tiene que estar encendida! ¡Ah! ¡Fermosa mañana para explotar indios! ¡A trabajar! ¡Ay, su madre! ¡Una, no! ¡Una, no! Hoy fue la última pelea de su padre Pero no la de ese manchete Que siga dando guerra en sus manos, compay Aguanta, aguanta, aguanta con suerte, aguanta Son míos Ánimo, esta noche es nuestro A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos Eh, ¿y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? Oh, boy ¿Tienes estilo, hmm? Silencio Necesito concentración No hagas eso, guapo No lo hagas, por favor No seas malo Sé bueno, indecito lindo Sé bueno ¡La pólvora! ¡Oh, tú! ¡Nos vendimos! Oye, eso es caballero, contrala, nos vendimos, ¿qué pasa? Yo vine embarcado, guaya Me trajo este que es un antisocial Mientes, rata inmunda Tú fuiste el de la idea de destrozar el huento Caballero Ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago Y huyamos, ¿qué caray? Coronel, ya pasó Marisilvia con las balas Bien hecho, compay Ahora, la combinación Este hombre, que vais a matar a uno aquí adentro Señores Oh, positiva Para la ocasión Los globos aparecieron en todo el mundo Pasando a la historia gloriosamente O envueltos en el misterio Como el del habanero Matías Pérez En 1856 ¡Socorro! Bienvenidos a Cuba Mi nombre es Capitán Dumigrón Hola, Jimmy El carro tiene un radio ahí, vaya Para que se comuniquen Con la fuerza del orden público Bajo mi mando, vaya Mientras tanto, a pasarla bien Aquí en Habana Cualquier drama, cualquier situación Me tiran por la radio Ay, ayudo Hablando de un teléfono ¿Quién te lo iba a decir? En España no hay teléfono ni nada de eso Caje usted a la porra, señor mío Mambí, res, bestias No tiréis con ventana No tiréis con ventana ¿Qué, Eva? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son tu especialidad? Fíjame, peperreque. ¡Ay! ¡Fíjame, peperreque! ¡Líganme ahí! ¡Fíjame, peperreque! ¡Ay! ¿Y ese tiroteo, Santito Papipio? Nah. Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se les enredó a unas raíces y las torturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. No me crees. Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Coño, tío! Suéltala, desgraciado. ¡Tu abuela, sapo! Lola. Pepe. Me llamáis cuando escampe. ¡Qué país! Cuando ya empecé a hacer El Pidio Valdez me parecía El Pidio Valdez y ahora me parezco a General Resopli. Para El Pidio Valdez, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Él no cree en nadie a la hora de buscar la libertad. Yo me siento orgulloso de haber creado El Pidio Valdez y de que haya tenido la respuesta esa del público, ¿no? Me halaga, mi vanidad y todo. O sea que pienso que ha sido una cosa divertida y... Y de la cual me siento orgulloso, ¿no? Toque usted a de huello. ¡Algo machete! ¡Ostú! Lo van a hacer puré de tarco. ¡Toque! ¡Resistencia a toda costa! ¿Y ahora qué estará tocando ese? ¡Si se oye a clareto, clareto! ¡Retirada! ¡Ostú!" ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡El de las corneticas! ¡Tú no trabajas por la mañana, mi hijito! Ay, Paco, ¡deja eso, chico! ¡No, chica! ¿Que todos los días con la puñetana cornetica, son las cinco y media! Ahora, ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo. Y cuando seas grande, serás tu arquista ¡Suscríbete al canal!